Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el vivo saludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. Y la policía de Arauca denunció que las municiones utilizadas para hostigar el CAI del 1 de enero y Caño Jesús del municipio de Arauca son de origen venezolano. También se analizan unos videos para identificar a los subversivos. La Policía Nacional en Arauca confirmó que la munición que fue utilizada por los guerrilleros para hostigar los CAIs en la capital araucana es de origen venezolana. También analizan los videos de las cámaras de seguridad. El CAI 1 de enero y Caño Jesús. Hemos recolectado elementos materiales de prueba importantes. Es importante mencionar que la munición con la cual se hostigó uno de estos CAIs es de origen venezolano. Estamos adelantando todas las labores investigativas para determinar la procedencia de esta munición. Hemos activado todas nuestras capacidades para lograr estar con los responsables de este hecho y evitar que se sigan sucediendo en el departamento de Arauca y más exactamente en la capital del departamento. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Darío López, manifestó que se realizan reuniones con las administraciones para que las cámaras de seguridad queden funcionando en un 100%. Bueno, este es un tema que la Policía Nacional ha venido articulando con las autoridades político-administrativas y seguimos insistiendo para que el 100% de estos elementos tecnológicos estén activos en el departamento, para que estas cámaras estén en funcionamiento. Hemos venido generando unas coordinaciones para que estos elementos apoyen la actividad de las autoridades y puedan servir como elemento material de prueba cuando se presentan estos hechos. El acto oficial aseguró que la Policía Nacional está es para proteger a todos los ciudadanos del departamento. Bueno, la Policía Nacional está para proteger a los ciudadanos, la Policía Nacional está para realizar actividades preventivas. Estos CAIs están ubicados desde hace varios años en la capital del departamento, juegan un papel muy importante en esa actividad disuasiva de prevención y de control. Nosotros seguiremos siguiendo todos los protocolos de seguridad y realizaremos todas las actividades preventivas para que estos hechos no se sucedan. A la comunidad que viene alrededor debe sentirse tranquila porque nosotros vamos a estar al frente de la situación para evitar que su desintegridad sea afectada. Muchísimas gracias. Los operativos de la Policía Nacional continuarán para contrarrestar a los grupos al margen de la ley.